Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien El puente de Londres va a caer Ba 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 Cae 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 El puente de Londres va a caer Va a caer va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Cae, 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 cae Susurra, el puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa Cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa Cae, 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 cae ¡Más fuerte! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Pa, 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 pa ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Otra vez! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Bap, pap, 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 pap! ¡Mi bella dama! ¡Buses de colores! ¡Tubi, tubi, tubop! ¡Bus de colores! ¡Tubi, tubi, tubop! ¡Vamos! ¡Bus rojo, bus rojo! ¿Dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina ¡Bip, bip! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bus amarillo, amarillo! ¿Dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina ¡Bip, bip! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bus verde, bus verde! ¿Dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina ¡Bip, bip! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bus azul, bus azul! ¿Dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina ¡Bip, bip! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Ahora todos juntos! Hay rojo, amarillo, verde y azul ¡Vamos buses de colores! Rojo, amarillo, verde y azul ¡Buses de colores! ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores, brum, brum Las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad La bocina del bus hace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus hace Bip, bip, bip Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus Las ruedas del bus van blim, blim, blim Blim, blim, blim Blim, blim, blim Las ruedas del bus van blim, blim, blim Por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad Aquí vamos Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 Por toda la ciudad El freno del bus hace nik 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 El freno del bus hace nik 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 Por toda la ciudad María tenía un corderito María tenía un corderito Que era blanco como la nieve Y adonde sea que María fuera Él iba también Bebé fin tiene un juguete Tiburón bebé Bebé fin tiene un juguete Y dice du 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 Y adonde sea que bebé fin va 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 Donde sea que bebé fin va Tiburón bebé va también Bebé fin come saludable 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 Bebé fin come saludable Ñami ñam 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 Y cuando sea que bebé fin come Bebé fin come Bebé fin come Bebé fin come Cuando sea que bebé fin come Tiburón bebé come también A bebé fin le gusta cantar Le gusta cantar Le gusta cantar A bebé fin le gusta cantar Du 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 Y cuando sea que bebé fin canta Bebé fin canta Bebé fin canta Bebé fin canta Cuando sea que bebé fin canta Tiburón bebé canta también Tiburón bebé Bebé, durú, durú, tiburón, bebé, durú, durú, tiburón, bebé, durú, durú ¡Bebé! Bebé Fin se pilla sus dientes, sus dientitos, sus dientitos Bebé Fin se pilla sus dientes, brillantes Y cuando sea que Bebé Fin se pilla los dientitos, los dientitos Cuando sea que Bebé Fin lo se pilla el tiburón, bebé, lo hace también Bebé Fin tiene un juguete, tiburón, bebé Bebé Fin tiene un juguete y dice, durú, durú, durú Y a donde sea que Bebé Fin va, Bebé Fin va, Bebé Fin va Donde sea que Bebé Fin va, tiburón, bebé va también Son los mejores amigos Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos Me apunto Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Me apunto Ahora juguemos con el tren Chuchu Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Vayamos más rápido Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya El buggy de la selva Bum, bari, bum, bum, bum Bum, bari, bum, bum Bum, bari, bum, pa, bum Bum, bari, bum, pa, bum Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacalla Muy limpio y con un chique aquí, con un chiqui aquí, con un chiqui aquí, con un chacalla Mucha calla, muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Bum bari bum pa bum, bum bari bum pa bum Selva adentro donde nadie va, hay un cocodrilo que la mando está Con un chiqui aquí, con un chacallá, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, boogie boogie bu, bum bari bum bum, boogie boogie bu Bum bari bum bum, boogie boogie bu, muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va, hay un elefante que la mando está Con un chiqui aquí, con un chacallá, muy limpito le va a quedar Bum bari bum bum, boogie boogie bu, bum bari bum bum, boogie boogie bu Bum bari bum bum, boogie boogie bu, muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Bum bari bum bum, boogie boogie bu, bum bari bum bum, boogie boogie bu Bum bari bum bum, boogie boogie bu, muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roy! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roy! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconderte en mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes ¡Qué divertido es! Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar que limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Haz espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frótala muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos Brazos, brazos Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien ¡Todo seco! Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! Tren Arcoiris ¡Todos a bordo! Chucuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, tren Arcoiris Quieren subirse Chuchu, tren Arcoiris Vamos todos juntos Solín arriba, haz al mar ¡Cruza el río! ¡La, la, 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 la! ¡Chuchu, tren Arcoiris! Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, tren Arcoiris Vamos al vagón verde Chuchu, tren Arcoiris Vamos todos juntos Solín arriba, baja al mar ¡Cruza el río! ¡La, la, 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 la! Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Vamos todos Juntos viajaremos ¡Hey! Chuchu, tren Chuchu, tren Vamos todos Gritemos y cantemos Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, tren Arcoiris Vamos al vagón azul Chuchu, tren Arcoiris Vamos todos juntos Solín arriba, baja al mar Cruza el río La, 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 la Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Vamos todos juntos Chuchu, tren Arcoiris Vamos todos Gritemos y cantemos Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, chuchu, tren Arcoiris Chuchu, tren Arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Disculpa, lo siento Al jugar con mi hermana A veces peleamos Estoy molesta Yo también Estamos molestos TikTok cuando pasa el tiempo Mi enfado de a poco se va Yo quiero jugar con mi hermana Las palabras mágicas Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Al jugar con mi hermano A veces me equivoco Estoy molesto Oh, oh Mejor juego yo solito Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Yo también lo siento Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Listo, lo siento mucho Disculpa, lo siento mucho Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho ¡No hay problema! Canción de la familia Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano, hermano, ¿dónde estás? Hermano, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé, ¿dónde estás? Encontramos a todos Pero, bebé, ¿dónde estás? Bebé, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo están? Papá Mamá Hermana Hermano Toc, 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 ¿quién es? Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños ¡Nunca le abran la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abran la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc Toc, toc Toc Toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, no, no No, no, no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc Toc, toc 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 Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Canción de formas Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Luna, pelota y ruedas, brum, brum Son círculos, tra, la, la, la La caja, cracker, sándwich, ñom, ñom, ñom Son cuadrados, tra, la, la, la Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Corritos, sándwiches, peleros, pop, pop, pop Son triángulos, tra, la, la, la Libros, rompecabezas y puertas Toc, toc, toc Son rectángulos, tra, la, la, la Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Uvas, globos, humpty, humpty, humpty Se sentó en la pared Son óvalos, tra, la, la, la Señales, cometas y joyas tan bellas Son rombos, tra, la, la, la Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Triángulo, rectángulo, círculo corazón Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Estrellas de mar y estrellas en el cielo Son estrellas, tra, la, 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 la Son estrellas, tra, la, la, la Galletas y hojas que dicen te amo Son corazones, tra, la, la, la Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Triángulo, rectángulo, círculo corazón Rombo cuadrado, óvalo estrella Haz clic para suscribirte